¡Suscríbete al canal! Pokémon Sol y Pokémon Luna Los nuevos juegos de Pokémon que van a sacar para 3DS No me he visto en el trailer Así que esto va a ser una video reacción Y todo lo que me va a venir va a ser sorpresa Jair Nicolás me ha dicho De que hay cosas muy Pero que muy tochas Así que Jair está corriendo ahora mismo Por todo mi cuerpo y quiero ver Quiero ver que cosas tan chulas Van a ver en este trailer Así que bueno, por ahora mismo solo sabemos Lo que estáis viendo ahora mismo arriba Vamos a ver en la pantalla lo de Se lea la lula evolución a los Pokémon iniciales Que bueno, aún no la he visto Pero quiero saber cómo son Quiero saber cómo son Así que Espero que os guste este vídeo Y me gustaría que lo apoyaseis con un like La primera vez que voy a hacer Una video reacción así Con un trailer de Pokémon Así que Solo pido que no vayas a hacer el copyright Espero al menos Así que venga Vamos a darle Y esperar más o menos Que me encaje la voz Quiero que se haga este vídeo Perfecto Así que venga Voy a darle En 3 2 1 Ya A ver qué nos muestra Vale Descubre la evolución De los primeros compañeros Pokémon Vale Empezamos con Rowlet A ver qué Pokémon Dark Tricks Uh, está guay Guau, guau Me gusta, me gusta Vale, aún sigue teniendo el tipo volado Mola Se ve graciosillo este Pokémon Mola Vale, aquí viene el item Oh my god Cómo mola Torracat Cómo mola Dios Yo creo que la vez de Poplio Y es que se va a ser el siguiente Y me encanta Me encanta Torracat Guau Mola Poplio Qué te va a ser que me vas a coger A ver qué Uh, cómo mola Es súper kawaii ¿Qué dices? Hostia, tú qué chulo Me gusta, me gusta Qué guay Pero parece ser que Por lo que me dijo Helen y Collector No iba a ser lo único Así que venga Vale, divírtete con otro jugador En el Steel Plaza Guau Un No me digas que esto es como Lo que había en Pokémon Platinum En la plaza Isaac Molaba un montón No me jodas ¿Qué es eso? Porque eso era una de las cosas Que me gustaban en Pokémon Platinum Que te conectabas por wifi Una especie de plaza Y hacías minijuegos Y todo eso Era online La verdad Mola Por alta Y no muy bien Bueno El Pokirrisón Es un paraíso Para los Pokémon De tus cajas Vale ¿Esto qué es? Ah, mira Es como una especie de ¿Cómo decirlo? No sé No sé ¿Vale? Es como una especie de Guardería Por decirlo así ¿No? Algo así parecido Joder Mola mucho ¿Y esto qué va a estar La pantalla táctica? ¿Cómo lo de Poker Recreo este? Vale Disfruta de nuevo De la Mega Evolución Vale La Mega Evolución Se ha confirmado Que creo que era una cosa obvia Guay Pero no sé Si habrá nuevas Mega Evoluciones ¿No? Oh my god ¿Cómo están hechas Las animaciones? Son muy parecidas A las de aquí Pero es que son brutales Dios Mega más guay Está en el equipo Ya lo sabéis Guau Pero no hay nueva Es la pena No hay nuevas Una pena que no hayan Me sacado más Porque yo quería Algunas cosas más Pero bueno No sería muchas ¿Verdad? Vale 18 de octubre El 18 de octubre Terrá disponible La demo LOL Y empezamos con Un Pokémon muy particular Sale el Greninja No 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 me digas Que va No creo que sea No me lo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer El Greninja de Ash Digamos En la demo Podemos conseguir El Greninja de Ash Y le podemos pasar Al juego Oh my god Esto me encanta Ya que acaba el trailer Sin palabras Me he quedado sin palabras Dios Como ha volado Los iniciales Brutales Poplio Que era La evolución de Poplio Que era la que me iba a elegir Inicial Super kawaii Lo de la plaza Me ha gustado mucho Que me han sacado Que me acabo de quedar En blanco Viendo todo el trailer Lo de la demo Lo de la demo El 18 de noviembre Lo más seguro Es que lo suba Ojo Y lo del Greninja de Ash Yo no sé Yo es que ya Estaban diciendo Que no le iban a meter Pero es que la animación De Greninja de Ash Que ha sido Brutal No Lo siguiente De brutal Oh My God Flipante De verdad Flipante Pues bueno Vamos a dejar aquí Este vídeo Por ahí Hay un vídeo Muy cortito No quiero hacerlo Muy largo Porque ya sabéis No iba a hacerlo Más largo Voy a intentar tenerlo Hoy Para el día 4 de octubre Si en caso no me da tiempo Lo tendré para mañana ¿Vale? Que es día 5 Así que Espero que os haya gustado Este episodio Un buen like Me gustaría que Diese De apoyo Este vídeo Por todas estas noticiones Esperamos que al menos No me salga No me salta el copyright No No quiero que me salta el copyright Eso espero al menos Quiero tener este vídeo En mi canal Y nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros al canal Que hacía enormemente Dejar un like Un comentario Lo que queráis Nos vemos hasta el próximo episodio No el próximo episodio La costumbre de Pokémon El próximo vídeo que suba Así que mira Que tapó lo hago Un saludo Y hasta la próxima Adiós